¿Qué es la Sierre Norte de Puebla? En nuestra comunidad, en nuestro municipio y en toda la Sierre Norte de Puebla porque no solamente es en Ixtacamastitlán, está abarcando gran parte de la Sierre Norte de Puebla con diferentes proyectos, pero en sí estamos aquí ahorita por lo de la minería en Ixtacamastitlán. Que están ahorita trabajando los mineros, señores mineros de la empresa de Alma de Minerals, canadienses. Entonces, pues queremos defender nuestro territorio a costa de lo que sea, no nos vamos a dejar porque han trabajado con irregularidades. Las personas nunca pidieron una consulta, sacan notas a donde dicen que no hay población. Ahí en la población de Ixtacamastitlán son más de 500 habitantes, 600 habitantes, más sus comunidades aledañas que están alrededor de ejidos, a donde también están inconformes por toda la devastación que van a hacer de la biodiversidad. Tenemos un monte que es el que nos mantiene también los mantos acríferos, los cuales terminaría con ellos, nos dejaría sin agua. Y bueno, ahorita estamos muy inconformes por la visita del señor de Secretaría de Economía que fue a ponerse a las órdenes ahí en un convivio que tuvieron los señores mineros en Santa María. Y bueno, también venimos a manifestarnos con el señor Manuel, perdón, con el señor presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿De qué lado está? Nos da la impresión que este señor fue por parte del señor presidente, la cual siempre ha estado diciendo que nos va a proteger de los proyectos devastadores. Y pues como que no se ve muy claro por esto que sucedió el día domingo, este 9 de diciembre, que el señor se fue a poner a las órdenes de los mineros. Entonces, si el presidente está diciendo que va a poner proyectos de vida y por el otro lado proyectos de minería, está contradictorio. Entonces, es una inconformidad que tenemos y venimos a manifestarnos y a decir rotundamente que queremos y exigimos de una manera así fuerte que cancele la manifestación de impacto ambiental. Y por lo tanto, también un mensaje al señor presidente de nuestro municipio que también no otorgue de ningún motivo el permiso de cambio de uso de suelo. Esa es nuestra exigencia y estamos un grupo grande aquí de diferentes organizaciones, de Poder, ESDER, de Unión de Ejidos, de Tiyatlali. Y pues exigiendo aquí y continuaremos en la lucha hasta que cancelen este proyecto. No vamos a permitir de ninguna manera que este proyecto se lleve a cabo en nuestro territorio. ¿Cuándo fue esta reunión del...? Están desviándonos el 9 de diciembre. Domingo 9 de diciembre de 2018. Hace unos días, apenas. Sí, apenas hace unos días. ¿Y ustedes ya habían metido alguna demanda acá con el nuevo gobierno? Claro, con el nuevo gobierno no. Hemos venido haciendo varias acciones durante seis años. Nosotros ya vamos a hacer seis años en la lucha. Hemos andado trabajando y hemos sido incansados. Ahorita tenemos ya en la comunidad de Santa María un grupo de 25 mujeres que estamos trabajando para proteger nuestra madre tierra. ¿Algún mensaje extra que se nos esté pasando? Pues sí, es un mensaje bastante amplio. Yo quiero... queremos decirle al señor presidente Andrés Manuel López Obrador que él, que es una persona tan sensata, que no nos deje solos y que defienda todos los pueblos indígenas de estos proyectos devastadores como son el fracking, las hidroeléctricas y la minería a cielo abierto. Queremos su apoyo y que no nos deje, por favor, como él lo ha prometido. ¿Hay alguna forma de contactarlos o tienen alguna página? Sí, claro que sí. Tenemos una página de unión de ejidos y comunidades en defensa de la tierra. Bueno, muchas gracias compañeras y compañeros. De nada. Nosotros teníamos un manantial y ellos metieron barrenos y se desviaron el agua. Sale en donde ellos metieron el barreno, ahí está saliendo nuestra agua. Y digo nuestra agua porque esa agua la compramos y pues esa agua la tuvimos mucho tiempo. Y digo que sí es nuestra agua porque el mismo sabor que tiene donde estaba el manantial es la que está saliendo en el barreno que ellos hicieron. Y pues muchas, muchas anomalías que han sucedido allá. Ya no podemos andar libres con los animales, pues vivimos en una ranchería y pues ya no podemos salir tan libres como antes. Ya no podemos salir con los animales a cuidar. Y el agua del río, hay una barranca que cuando llueve lleva bastante agua. Y esa agua pues igual ya no sirve, antes la usábamos hasta para bañarnos. Y ahora pues ya no sirve porque está sucia, está este... Bueno, estaba, porque ahorita ni hay. Ahorita no hay. Con tantos barrenos que han metido, esa agua es de la yuveliza. Con tantos barrenos que han metido, pues como que ya se... Se desvió a... Ya no, ya no tenemos así. ¿Y en qué proceso va la minera? ¿Ya están sacando mineral, no? Nada más apenas están... Pues yo supongo que sí. Están en exploración, pero pues yo supongo que hay muy buen mineral porque pues ellos siguen. ¿Y la CONAGUA o las autoridades que tienen que ver con el agua han dicho algo? Pues no, la verdad no. ¿Y qué llamado le haría usted ahí al nuevo gobierno? Pues que no deje, que no dé los permisos. Que no... Él dijo que no nos va a fallar. Entonces pues queremos ver que no nos falle. Yo fui un trabajador de ellos. Y yo me di cuenta, yo ya me daba cuenta cuando ellos trabajaban ahí. Iba el señor encargado, el mayor de ellos. Y se ponía muy a gusto cuando sacábamos el núcleo. Le llaman núcleo. Sacaba uno el núcleo con unos materiales muy buenos. Yo me daba cuenta y entonces a través de eso yo por ahí escuchaba que la... El barreno tenía que ser a una sola profundidad. Y no fue porque se rebasaron de la profundidad. Allí es lo que le queremos pedir a nuestro presidente. Que si manda algún representante, que vaya y que cheque primero. Que si en verdad están haciendo a lo que van o están violando a lo que van. Cuando ellos empezaron a entrar, llegaban y pasaban. Oiga, voy a pasar por aquí. Que hubieran dicho, denme permiso, voy a pasar. No, no, no. Pasaban como si hubieran estado en su casa. Ahora que ya se sienten dueños que no son completamente dueños de los terrenos que ya compraron, ahora ya están cercando. Eso es lo que a nosotros sí nos molesta. Porque nosotros ya no vamos a ser libres de pasar como pasábamos en cualquier tierra. Que dependientemente de nuestras comunidades y nuestra comunidad, éramos libres y ahora ya no somos libres. Es lo que nosotros no permitimos. Y queremos que si nuestro presidente, Mandrés López Obrador, que nos apoye con eso. Fue a Quistacamastlán y dijo, yo voy a estar a contra de las mineras. Se nos hace muy raro que mande una persona a ocho días de ver recibida la presidencia.